Nuestro vuelo nos lleva en este momento hasta el estero de Cambatrapo. Aquí nos encontramos con algunos manchones de selvas, que permiten observar a las aves en un ambiente muy protegido. El área está bordeada de palmeras caranday, y el interior es vigilado por tres especies de jotes. En el estero se destaca este nido con crías de bandurria mora. Está sobre un tronco seco de palmera y con ramas verdes de higuerón que se aferran al tronco. Llega el macho, se coloca en un poste vecino más alto y defiende su espacio. Lo hace mediante un penetrante llamado de alerta. Las palmeras son un refugio para diversas aves. Por ejemplo, esta pareja de carpintero blanco, que siguen juntos fuera de la etapa reproductiva. El macho tiene un color amarillo en la nuca que la hembra no posee. Se alimentan de abejas y de frutos. Se los ve muy alterados porque suponen la presencia de otro carpintero en la zona. También frecuentan el área esta pareja de calancate común. Observemos que utilizan el pico para desplazarse en el tronco de las palmeras. El calancate es una de las presas que cazan los humanos para tomarlas de mascotas. En el estero de Cambatrapo se encuentran protegidas en las reservas provinciales y privadas. El chajá utiliza también los troncos como mangrullo para divisar el horizonte, pero se alimentan el agua de plantas acuáticas. En el ala poseen dos espolones de cada lado que utilizan como arma. El chajá se reproduce en nidos armados en el piso. Varios tipos de monjitas se encuentran en los alrededores. Esta es la monjita coronada. Aquí observamos a un corbatita dominó que puede verse en grandes grupos. Esta es una pareja de espinero grande, delimitando su área de exclusividad. Ingresemos en alguno de los manchones de bosque y selva. Esta es la tacuarita azul, un pequeño y confiado pájaro que se encuentra en la etapa de reproducción. Y se aparean frente a nosotros. La bracita de fuego se destaca con su color mientras recorre la base de los arbustos. Ahora nos encontramos con la monjita blanca, que destaca por su color. Este es el pepitero de collar que puede sorprender con su canto. Ahora observamos el nido del leñatero, que crece en volumen hasta que el viento lo tira. Y vuelven a reconstruirlo con los mismos materiales. Nos encontramos con dos tipos de chincheros. Este es el chinchero chico. Los chincheros recorren los troncos tratando de encontrar insectos ocultos, que buscan con la vista, y extraen con el pico largo y curvado. El que está delante es el chinchero grande, pero detrás hay un cachalote castaño. Cerramos nuestra visita con esta pareja de cardenal común. Se muestra en los altos de los arbustos, en busca de posibles rivales en la zona de nidificación. Cerramos nuestra visita con esta pareja de cardenal común, que parece relativamente tranquila. Pero muy cerca se encuentra una pareja de cardenal amarillo. Es un ave amenazada por la caza, y cuya población se encuentra recuperando en esta área. Les ofrecemos unas rodajas de naranja y semillas. Entonces se pone de manifiesto la ferocidad del cardenal amarillo, que ataca al cardenal común en reiteradas oportunidades. Pero cuando se trata de jugar, el cardenal amarillo utiliza el espejo retrovisor de nuestro vehículo. Quisiéramos dejarlos que se entretengan tranquilos. Pero nos tenemos que ir. Buena suerte. Buena suerte.